Alejandro estaba por comenzar los protocolos para entrar en la lista de un trasplante de riñón, pero por la situación sanitaria generada por la pandemia, el programa está detenido. La cirugía hay que buscar una solución, como lo acabo de decir, quizás trasladándolo a un hospital privado, pero lo que es protocolo, que son técnicamente exámenes de sangre y electrocardiogramas y estas cosas, si se pudieran hacer, no se están haciendo totalmente, o sea, todo el proceso del protocolo y el trasplante en sí está totalmente parado. Al suspenderse los trasplantes, la condición de los pacientes se deteriora y sus vidas se acortan. Su sangre se va a llenar de toxinas que el cuerpo, al no tener riñones, no puede deshacer por medio de la orina, como lo hacen todas las personas sanas de sus riñones, y esto se va acumulando en la sangre. Desde las salas del Complejo Metropolitano de la Caja del Seguro Social, la realidad golpea al paciente renal que se contagió de COVID. Desde el sábado 1 de agosto está hospitalizada en el Complejo. A la fecha no ha recibido su tratamiento de diálisis, el cual debe recibir tres veces a la semana. Tristemente, mi madre no va a morir de COVID, sino por falta de diálisis. Si usted le llega la oportunidad de traslado a una periférica, señores pacientes del Complejo Hospitalario, tómenla y salgan del Complejo. Eviten ser contagiados. Tras la declaración del estado de emergencia, el 15 de marzo se suspendieron las consultas externas y las cirugías selectivas en los hospitales públicos y privados. En el Complejo Metropolitano de la Caja del Seguro Social se han perdido más de 12.000 citas. Y así estamos atendiendo nuevamente a los pacientes crónicos. Ya también vamos a iniciar otro tipo de atención de pacientes crónicos, como es en las áreas de hemodinamia de cardiología. Aquí hay todos los días establecimientos de estrategias para ampliar la cobertura, para meter nuevas especialidades. Las secuelas de la pandemia también llegaron aquí a la casa de Mauri. Ella llevaba dos años de estar esperando por una cirugía. Ella es paciente de artritis remotoidea. Camino con mucha limitación, con mucho dolor, lo poco que puedo caminar. Cuando yo salí de ahí que la asistente me dijo que no iba a poder ser operada, pues literalmente salí con las lágrimas en los ojos de frustración. Yo le dije a ella, ¿sabes qué? Los pobres no nos podemos enfermar. Y no podemos necesitar una operación como la que yo necesito porque pasa todo este tipo de cosas. Solo en el complejo metropolitano se dejaron de realizar 230 cirugías electivas por día. Y tras meses de pandemia, siguen suspendidas. El rituzimac inyectable, que ese me lo ponen por la vena, ese es el medicamento que desde abril no hay. En tanto, que el paciente tenga ese medicamento que necesita para un tratamiento eficaz, sigue siendo un problema por resolver. Aquellos pacientes que identificamos que tenían dificultad de movilización y que eran adultos mayores, a eso se les sigue dando el servicio, ¿verdad? Y se les llevan los medicamentos a su casa. El doctor Marcel vivió la experiencia de estar del otro lado como paciente por una enfermedad que le está costando la vida a sus colegas y a miles de personas. El estar rodeado de personas que están muriendo, el estar rodeado de personas que no se pueden levantar de la cama porque les falta el aire, el estar rodeado de personas que en algún momento dado tienen que intubarlos porque entraron en una insuficiencia respiratoria severa, eso es generador de mucha ansiedad. Y es generador de ansiedad porque uno se ve reflejado. Estos profesionales siguen luchando por sus pacientes, por los equipos de protección y ahora también para que les paguen sus salarios. Es una atención sin parar, es una atención donde no hay pausa. Eso ha sido uno de los efectos más importantes. En Panamá no hay medicina preventiva. La suspensión de estos servicios y la falta de medicamentos agravan aún más nuestro sistema de salud, con consecuencias tan graves como las que está dejando la COVID. Jenny Caballero, TVN Noticias.